Hola, soy Mati Coando de Suprapixel y hoy les traigo el top 3 mejores aplicaciones para iOS de agosto según nuestro criterio. Las 3 aplicaciones que elegí en este caso son Sunrise, Pro Camera 7 y AppSap Pro. Sunrise, un calendario, Pro Camera 7, una aplicación de fotografía y AppSap Pro, una aplicación muy útil que ya les voy a estar diciendo para iOS. Comencemos con Sunrise. Sunrise es una aplicación de calendario para iOS que me pareció muy muy útil. Tiene un montón de funcionalidades interesantes como por ejemplo la sincronización con calendarios como el de Facebook, el de Gmail y muchos más. También podemos agregar calendarios públicos de feriados de cada país, de feriados por festividades de ciertas religiones. Y lo bueno de la sincronización con Facebook es que nos tira los eventos que tenemos y podemos desde acá mismo contestar a ellos. Y nos los agrega al calendario virtual. Al momento de crear un evento me pareció muy completo lo que tiene. Podemos poner por supuesto un título del evento y una categoría del evento. Todo que es para hacer, breakfast, brunch, lunch, dinner, coffee, call, FaceTime, Skype y muchos más. En este caso vamos a elegir por ejemplo Call. Y ya automáticamente me dice Call. Entonces pongo Call Bill Gates. Llamar a Bill Gates. Y acá bueno le digo como siempre en todos los calendarios la fecha y el horario. Esto me gustó que vamos a mover esta barra de 6 a 9.45, 3 horas 45 minutos y nos dice cuánto dura este evento en específico. Bueno luego elegimos el calendario y la alerta. Y podemos elegir el lugar donde lo vamos a hacer y la gente a la que queremos invitar a este evento o la que va a asistir a este evento. Lo agregamos y ya lo tenemos. La segunda aplicación que vamos a ver es Pro Camera 7. Pro Camera 7 es la aplicación que yo uso para tomar fotografías en mi dispositivo. Ya que me parece la más completa en el App Store. Tiene un montón de funciones. Lo más llamativo que podríamos ver es el histograma que nos aparece arriba. Que está a tiempo real. La velocidad de obturación y la sensibilidad ISO con la que va a tomar la fotografía. Esta es toda la lista de opciones que tiene. Rapid Fire que sería un disparo continuo, balance blanco, citograma, grids, telemetre, un montón de cosas súper útiles para sacar fotografías de una forma un poco más profesional en nuestro dispositivo. Y lo bueno que tiene es que podemos elegir un punto de enfoque y un punto de exposición distintos en la fotografía. Y una cosa que también me gustó mucho es que durante la grabación del video podemos tomar fotografías. Esto es muy útil. Ya que muchas veces nos perdemos un momento importante por estar grabando video en vez de tomando fotos. La tercera y última aplicación que vamos a ver es AppSap Pro. AppSap Pro es una aplicación que está sincronizada con el App Store y nos pone la lista de todas las aplicaciones. Sirve principalmente para descubrir aplicaciones y tiene opciones de Sales y No Free. O sea, descuentos y ahora gratis. Ahora gratis nos pone una lista de todas las aplicaciones que en este momento están gratis en el App Store. Es muy útil ya que muchas veces encontramos aplicaciones muy buenas para descuentos gratuitos por tiempo ilimitado y aprovechamos y los descargamos. La comunidad general en esta aplicación está muy buena. Ya que la gente arma colecciones de aplicaciones. Por ejemplo, acá vamos a ver alguna. Minimalista y OS8. Abrimos y son todas las aplicaciones que la persona que crea esta lista considera minimalistas y que tendríamos que tener en nuestro dispositivo. Esta aplicación la recomiendo mucho para, como dije antes, descubrir aplicaciones nuevas todos los días y conseguir aplicaciones caras, gratuitas, por tiempo ilimitado. Así que todavía trolleás en Facebook, pero no te suscribiste. Llévenselo. 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 Gracias por ver el video